La costanera de Formosa Vamos a ver que es muy cerrado este giro Vamos que tú puedes Vamos que tú puedes La costanera de Formosa Vamos a ver Vamos a ver Parece tan fácil para algunos Un desafío para nosotros Es chico, ¿no? La costanera de Formosa No sé Hay construcciones En la costanera Y se ve que hay mucho en obra Fíjate acá hasta abajo tanto Y nosotros atrás Ya tenemos 1, 2, 3, como 7 autos Estamos todos paseando chico Mira qué lindo arreda toda esta parte Y ya está. La playa es hermosa Flamenco, lo flamenco El Curú, el Ibu Curú Seguen ya, no seguen ya Aquí te veo No sé, pero aquí hay Aquí, aquí Aquí, aquí Aquí, aquí dobre A ver, aquí Aquí З virgen Seguen ya, aquí He you Ibu Y aquí Bueno, llegamos a lo que a mí me parece como la plaza de las aguas danzantes, me aparece en el programa, me voy a tener que poner gorra porque en cualquier momento se me quema la pelada, está fuerte el suelo, miren que banderitas, a ver si me puedo enfocar, ahora voy a buscar otro ángulo que sea mejor, iba a sacar el drone, pero veo que hay mucho viento y todavía no estamos teniendo ganancias como para comprar otro drone si se pierde este, ya perdimos uno y no se pueden perder todos, espectacular, todo muy nuevito, florecido, palmera muy limpito a ver si te puedo, bueno Andrea, anda ahí, ahí tenemos el río, allá tenemos Formosa, mira de acá, mira que imagen que te dice de la bandera papá, y allá está el coco, llegando a Herradura, donde se hace la fiesta nacional de la Corvina, de la Corvina de Río, de la Corvina de Mar, de la Corvina de Mar, no, si, hay Corvina de Mar y de Río, no sé si es de Río, hay de silla del que carca, y bueno, ahora Corvina de Río, claro hombre, yo de mar conozco, pero de Río no sé si es de Río, pero de Río no está bien, ¿verdad? y si, si acá no hay mar ahí, ¿verdad? acá no hay mar, dice la verdad es de Río, hay un río ronioso y muy bonitoso, ¿verdad? bueno, ¿paro acá? está bien bonito el gorro que gratisito igual este es el pueblo bueno, hemos llegado a Herradura el día no nos acompaña está como medio nublado íbamos a prender fuego, pero creo que no bueno, llegamos a Herradura un no por indicación de Hernani y de Vivi, creo le mandamos un saludo creo que ellos fueron los que nos nombraron a Herradura sí entonces, nada, nos vinimos para conocer cuando llegamos a Formosa, que estuvimos estos días varios nos dijeron que Herradura era muy lindo entonces, había que venir a Herradura y acá estamos por lo poquito que hemos visto lindo lindo para venir a pasar el día se nota que es muy lindo está nublado y vientito y me está andando el frío pero se nubló y está como que queriendo llover y nosotros la lluvia nos da movimiento en ruta así que veremos estuve filmando un poquito recién con sol pero ahora ya se puso frío ya no es para colpiño calado así que veremos qué hacemos vamos a esperar un ratito y si por ahí esto mejora un poquito y si no arrancaremos vuelo chiflando bajito ruta estar lloviendo para estar sentado mirándonos la cara que ya nos conocemos agarramos ruta y vamos ya estamos emprendiendo la vuelta ya estamos emprendiendo la vuelta quiero mandar un saludo también a don jose jara de ahí de formosa que estuvimos compartiendo anoche acá les dejo la foto como esto acuerdate de poner la foto si voy a poner la foto acá arriba de tu cara no pudimos visitar a más nadie porque bueno no estuvimos muchos días yo voy a confesar algo nuestro viaje inicialmente era venir a Chaco y a Formosa pero Santa Fe la costa de Santa Fe nos ha ganado el corazón y estuvimos ahí con mucha recorrida y no pensábamos nada porque estábamos en el río podrán notar también que cartucho se afectó Andrea no lo había notado ayer en un rato así de descontrol calorístico que calor te dé allá en Formosa pero de ellos no lo sufre pero yo lo sufre mucho como 33, 34 grados hermoso estaba, hermoso así que Santa Fe vuelvo a decir nos robó un poquito el corazón unos lugares hermosos muy lindo voy a poner la cola de coco acá porque nunca la había mostrado me parece la cola de coco y vuelvo a sufrir modificaciones porque estamos en proceso de pintado y creo que esto vuelvo a pintar todo pero no sé teníamos pensado visitar a más gente en Formosa no pudimos porque el tiempo no nos alcanza vamos a ver qué hacemos yo me iba a comprar una pesquena traje la caña la arreglé me dicen bueno me voy a comprar un pescado si no puedo comprar pescado no sé comeremos unas papas hervidas y arrancaremos viaje tranquilo con bajo la lluvia el coco papelito Circo Show de 10 como grande este Mercedes Garza Mora es la Garza que andaba que veíamos ayer el aguirucho colorado debe ser muy parecido al de la zona nuestra de la provincia de Buenos Aires y este es Tujuyú a esta no lo conozco ah porque está en el bañado de las estrellas mira que bueno de las cosas con el tú las a Gracias.